Bienvenidos y bienvenidos a todos y gracias por unirte hoy a nuestro Mujeres B diálogos semanales, donde compartimos, nos conectamos, nos motivamos todas y entre todos acciones de cambio medibles y positivos. Soy Laura Yadorú Koch, fundadora de Mujeres B, abogada licenciada en Argentina y el Estado de New York y súper apasionada del movimiento B o sistema B de usar negocios como fuerza para el bien común. El título de la charla de hoy es Ethics Matter, la inteligencia social para empoderar mujeres hacia la Agenda 2030. Este webinar dura unos 50 minutos y los primeros los contaré brevemente sobre Mujeres B y luego haré una, desearán introducciones de nuestros increíbles speakers de hoy, Alejandra Brandolini, secretaria del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina, que es una súper speaker, súper inspiradora, y nuestro moderador de hoy, Alejandro Álvarez Noel, profesor de la Universidad de Málaga y también vicepresidente del Consejo de Relaciones Públicas en Argentina. Entonces, Mujeres B, ¿quiénes somos? Somos una red global de mujeres emprendedoras que promovemos los negocios regenerativos e inclusivos de triple impacto, enfocándonos en dos temas más candentes de hoy, que son la equidad de género y la acción por el clima. Trabajamos colaborativamente con la convicción de dejar atrás las economías de perdedores y ganadores y movilizar las economías de valores, las economías donde se respeta lo que es la colaboración, la transparencia, el respeto. Básicamente lo que nosotros llamamos la economía del cuidado, que es economía que genuinamente prioritiza el cuidado de las personas y del medio ambiente. Entonces, antes de empezar, unos segundos más sobre algo que como Mujeres B estamos muy apasionados, que es el rito de empoderamiento de Mujeres B, que es así. Que cuando escuchan esta presentación, piensen ese rito porque le va a dar mucha energía. Entonces es enderezar la postura, erguir la espalda, el mentón para arriba, la mirada que brilla con los ojos con alegría y determinación y con esta gran sonrisa, una súper gran sonrisa que ilumina y contagia a todos. Alejandro, por favor, nuestro moderador, la palabra es tuya. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes para todos. La verdad que es un placer poder acompañar. Lo primero que quiero hacer es agradecer aquí desde la Universidad de Málaga a mis compañeros Jorge y Cristina de Despacho, que están junto conmigo y bueno, nos van a acompañar pasivamente y gentilmente me han cedido la posibilidad de moderar desde aquí el webinar y que bueno, ellos puedan seguir trabajando y preparando clases y sus investigaciones. Bueno, para mí es realmente un placer, por ahí lo decían, estar entre tantas mujeres y con tanta energía, con tanta vitalidad y que además podamos compartir este rato con temas y con un speaker y con participantes tan interesantes por lo que van comentando en el chat, ¿no? Bueno, qué decirles de Alejandra, que además de una excelente profesional es una gran amiga. Empezaría por lo que había apuntado al último, decirle que Alejandra es madre, es amiga, es lectora, una gran lectora, conozco pocas mujeres tan apasionadas por la lectura, una gran viajera, deportista, es una mentora, son esas personas que donde van caminando, donde van interactuando, generan vínculos, ven posibilidades, ven oportunidades, es una idealista, es absolutamente generosa, tiene una energía vital, yo siempre se lo digo que es inalcanzable, ¿sí? Y bueno, además tiene una trayectoria brillante, si bien ha desarrollado gran parte de su carrera en Buenos Aires, ella es cordobesa y lo dice con gran orgullo, desde el interior de la Argentina, actualmente es secretaria del Consejo Profesional de Relaciones Públicas, una asociación que tiene más de 50 años en Argentina y pionera en la región, formando y potenciando el trabajo de la comunicación estratégica de las relaciones públicas, ha sido su vicepresidenta, bueno, siempre ha ocupado cargos de responsabilidad y de liderazgo a nivel incluso internacional por parte de la asociación, también es actualmente vicepresidenta de FAME, que es la Federación de Mujeres Empresarias de Argentina, y bueno, y lidera una consultora que es AB Comunicaciones, pionera y líder en comunicación interna, esa hermana pobre de la comunicación que siempre subestimamos y bueno, que Ale vio con muchísimo potencial y que viene desarrollando desde hace muchísimos años, escribiendo, enseñando, compartiendo, como seguramente lo va a hacer hoy. La verdad que en los tiempos que corren, que podamos dedicarnos un ratito a pensar con esa pose maravillosa que Laura recién nos invitaba a hacer, sobre la inteligencia social, la inteligencia colectiva, el empoderamiento de la mujer, y este gran desafío que nos hemos planteado, que todavía nos tenemos que plantear a nivel mundial de la Agenda 2030, ¿no? Y todo esto atravesado por, yo diría, dos ejes del calendario, como es el mes de la ética, que es de la Global Alliance, que es la gran asociación que reúne a todas las asociaciones profesionales de relaciones públicas del mundo, se ha planteado en el mes de la ética, pero también el mes de la mujer, la semana, el día de la mujer trabajadora, ¿no? Ese homenaje que nos invita a reflexionar y a pensar. Así que sin más preámbulos, muchísimas gracias a todos, y Laura, gracias por promover este movimiento, por hacer que más mujeres lideren la toma de decisión, el cambio que tanto necesitamos. Y Alejandra, bienvenida, y bueno, te disfrutamos. Bueno, estoy muy emocionada con la presentación. Yo también estoy muy orgullosa de todo lo que ha logrado, Alejandra, porque la verdad es que me considero un poco su mentora, y aparte con Belén también, los veo crecer y es un orgullo que me llena el alma. Yo creo que esa función de transformación de realidades es nada más que empujar un poco el valor que tiene cada uno en sí mismo y que a veces lo cotidiano no se lo deja ver. Entonces creo que el empoderamiento que damos es ese, es encontrar el poder en uno mismo. Como decía Simón de Beauvoir, que el tema no es nacer como mujer, sino convertirse en mujer. Y tampoco es estar sacando el poder a los hombres, sino empoderarnos nosotras. Entonces la articulación, como bien decía Susana, es indispensable. Yo no puedo pertenecer a una institución sin que un tema transversal, como es la equidad de género, la destrucción, o el cambio climático, o el cuidado del planeta, pase desapercibido. Uno es una persona y un profesional en todos los ámbitos donde se desenvuelva. Por eso el tener instalado, internalizado, un discurso, y eso, permanecer en ese discurso con el compromiso que ello tiene, hace que sea genuino y hace que la coherencia sea nuestro imperativo ético. Porque podemos tener un montón de papeles, podemos escribir valores, pero si no los bajamos al campo y no accionamos con ellos, es muy difícil ser genuino. El hombre, toda la vida, y yo digo el hombre, incluso las mujeres, porque somos así, somos todos seres humanos, tenemos que encontrar en nuestro día sentido a lo que hacemos. Y es aquí, en esta búsqueda del sentido, donde nosotros vamos descubriendo el camino que tenemos que transitar y en los valores que queremos hacer nuestros. Y eso es muy tranquilizador. No hay nada más tranquilizador que ser así y caminar con esos valores. Recién estábamos hablando sobre lo que es la brecha salarial entre hombres y mujeres en la previa del webinar, y es así. Hace 26 años se creó el Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas, y con esperanza veíamos que faltaban 50 años para lograr la brecha salarial. Hace unos 8 años faltaban 105 años, y ahora son 215 años. Entonces yo creo que esto nos sirve para pensar en un replanteo, todas aquellas instituciones donde están las mujeres trabajando para el empoderamiento, algo hemos fallado. Porque si después de tantos años y de permanecer en una lucha de objetivos como la equidad salarial, y estamos cada vez más lejos, creo que la inclusión financiera es indispensable. Una mujer con inclusión financiera tiene la libertad para tomar las decisiones que quiera en la vida. Y eso es importantísimo. Con todas las mentiras o aprendices que tengo, siempre trato de decirles, no importa lo que hagan, pero lo que hacen les va a servir para el futuro. Tengo el caso, que es fantástico, de una emprendedora, que es una mujer albanil, que fue madre soltera a los 17 años, y se construyó su primera casa a los 23 años, ahora su niña tiene 7 años, entonces ella detectó con una visión extraordinaria que había en el interior una carencia de unos locales para depilación definitiva. Y ahora ha conseguido el franquiciado. Esa mujer con 27 años ha logrado en la vida un montón de cosas. Si le damos elementos, habilidades de gestión, seguramente ella va a ser una multiplicadora de mujeres B. Con lo vivido, que ha sido durísimo. Yo siempre digo que los grandes aprendizajes de la vida son desde el dolor. Pero hay que saberlos convertir en una ayuda para el otro. En este mundo que es un revuelto de egos, y lo vemos con los líderes que polulan por distintos ángulos, creo que la cultura colaborativa tiene que primar. Y surge fácilmente cuando uno es generoso, cuando es solidario. La avaricia no es solo el dinero. La avaricia también puede ser en el conocimiento. El conocimiento que uno adquiere lo tiene que transmitir. Y ese conocimiento se va multiplicando. Otro lo toma, lo puede nutrir. Entonces el dar es una condición permanente. Decía Alejandro, que leo mucho, sí. Creo que hay dos cosas en la vida que te amplían los horizontes. Una es la lectura y la otra el viajar. Porque los viajes siempre surgen imponderables. Y uno es que tiene que resolverlo. Es como la vida misma. En la vida pasan cosas. Hay adversidades. Pero las tenemos que soltear. Todo el que me conoce dice que soy optimista en pedernura. Pero creo, creo realmente, que si cada uno es un agente transformador desde su lugar, una realidad que cambiemos es algo mejor para este mundo. En cuanto a la comunicación interna, que es un punto no menor, porque la inclusión que hablamos en los ODS y demás, está la calidad del empleo, está el no al trabajo infantil, el mejorar las condiciones del trabajo, etc. Cuando yo hablo de comunicación interna, por ejemplo ahora, voy a dar un taller donde tengo la parte de down sizing, tengo la parte de relocation y la parte de security incentive, o de seguridad, higiene y demás. Soy una ingeniera de la comunicación. ¿Por qué? Porque las áreas duras necesitan de las ciencias blandas. Entonces nosotros, como mujeres B, convencidas y demás, tenemos que ir a hombres y explicarles lo que son las mujeres B. Como nosotros explicamos a las áreas duras, a los ingenieros, o contadores, o áreas de tecnología, la importancia de la comunicación como herramienta de gestión. En la medida que nosotros podamos transmitir el mensaje y aprender de ellos. Y acá está el gran secreto. Escuchar activamente a todos los que nos rodean. Porque eso de escuchar activamente nos va a enseñar las necesidades del otro. Y no es importante lo que nosotros decimos, sino lo que el otro entiende. Y cuando uno tiene un mensaje claro, el destinatario del mensaje lo va a comprender en el sentido que nosotros le damos. Con Voces Vitales Argentina, ahora voy a la embajadora y voy a caminar en Santiago de Chile. Chile está atravesando un momento de crisis, crisis institucional. No carente de un montón de elementos que tenemos de crisis en distintos países de la región. Pero creo que Latinoamérica es una región tan vasta y tan versátil y tan distinta que los problemas que tiene Chile no son los mismos de Argentina, ni los de Perú, ni los de Colombia, ni los de México, ni de Costa Rica. Entonces creo que a veces, el unificar globalmente un movimiento, tenemos que estar atentos a entender las culturas. Una cosa es la península, como digo yo, y dentro de España nosotros vemos una versatilidad de culturas. Pero a nivel regional, Latinoamérica tiene ingredientes completamente distintos. Entonces, entendiendo las culturas, entendiendo los objetivos que nos lleva a actuar de esa forma transformadora, en cualquier lugar que estemos, en el Consejo de Relaciones Públicas, en la Global Alliance, en FAME, en el Grupo de Solidaridad del Espíritu Santo, donde tengo un programa que es Tejiendo la Vida, con los 22 teleras en Santiago del Estero, que hemos instalado paneles solares, mejora en nuestra estructura de sus viviendas, más tiempo para tejer, hemos hecho un curso de mejora de tejidos con la OEA. Yo creo que, cuando uno activa, todo fluye, y todos los actores sociales se van comunicando para mejorar lo que uno cree. Entonces, creo que lo primero es que uno tiene que comprar que mujeres ve, es lo que quieren, porque lo va a poder vender. Y lo va a poder vender en una forma muy fácil, con palabras muy simples. Uno cuando admira a un profesor o a alguien que nuestra vida nos marcó, seguramente es alguien que sabía muchísimo, con una humildad enorme y lo podía transmitir fantástico. Entonces, yo creo que tener la noción clara ¿qué hacemos las mujeres ve? ¿Qué ideales tenemos las mujeres ve? ¿Qué valores transitamos como mujeres ve? ¿Cómo vamos a mejorar a través del negocio? Yo tengo una pyme, tengo 25 personas trabajando, y la verdad que tengo mujeres poderosas. Poderosas porque son madres de familia, poderosas porque también tienen una pareja, poderosas por poder compatibilidad, también la parte de solidaridad tan necesaria en un país que tenemos el 30% de pobreza. ¿Por qué? Porque son las tres inteligencias trabajando. La inteligencia artificial con toda la data que podemos tener, ahora estoy atrás de una abogada de 32 años que quiere que sea ley para la parte judicial es trabajar con inteligencia artificial. Yo creo que eso es maravilloso porque podemos saber qué pasó con un caso en el mundo y tener ese conocimiento. Inteligencia artificial, la inteligencia emocional, esa parte humanística que necesitamos todo. Nos tenemos que no olvidar esa humanidad que la perdemos por todo lo que pasamos por lo cotidiano, por la vorágine. Entonces, vemos algo, vemos el sufrimiento y pasamos por el lado como si no existiera. Entonces, creo que nosotros con el beneficio enorme que tenemos de estar incluidos no podemos dejar de ser oídos para escuchar al excluido, los ojos para ver la exclusión, agradecer todo el tiempo lo que tenemos, ir a ámbitos donde podamos ser escuchados y poner en agenda estos temas. Como no podemos abarcar todos los odds, mis recomendaciones es que tomemos los odds que tienen que ver con el género. Por ejemplo, hambre cero, tenemos una agricultura sustentable y demás. Bueno, tratemos de comprar productos con etiquetas y demás afines. dentro de nuestra mujer B, no solamente nuestras acciones hacia donde vamos, sino la cadena, como si fuera un supply chain. Todo tiene que ir en ese sentido. Si cuidamos el planeta, los productos orgánicos. Yo tengo a mi hija que me manda todo el tiempo todas las cosas y demás. aprendamos de los que vienen. Por ejemplo, tengo cuatro nietos y esos nietos chiquititos saben más de reciclado que yo. Entonces, cosas que mi generación destrozó el planeta vienen desde abajo y nos enseñan cómo cuidarlo. Entonces, nosotros tenemos que aprender y eso es lo que yo creo que es una condición sin el cual abiertos al aprendizaje y al aprendizaje que nos puedan enseñar todos. Yo tengo alguien que es una persona que es un albanil, es un hombre y yo le digo el filósofo Galarza porque me dijo mire señora yo tengo hijos más estudiosos e inteligentes pero son más débiles nosotros éramos más fuertes para aguantar las cosas. con esa frase tan simple es una filosofía que tal cual es en este mundo que es muy difícil vivir donde tienen que hacer tanto esfuerzo para todos donde todas las cosas se movilizan uno es un soporte emocional para los hijos que nuestros padres no lo eran. Las cosas eran más previsibles la incertidumbre era menor. Entonces, frente a esa realidad el capital que nosotros le damos a los hijos que es el estudio y todo lo que le podamos dar y sobre todo hacer buena gente. No hay un buen profesional que no sea buen profesional siendo una mala persona. Tiene que ser una buena persona con los valores instalados y son los valores universales el respeto la responsabilidad. Yo siempre cuando veo todos los indicadores del reporte social en empleabilidad el respeto a la diferencia y vivimos en un mundo xenófobo. A veces parece una paradoja pero cuantas más políticas tenemos en las empresas menos las practicamos. Entonces, lo que es medio ambiente es mucho más tangible que lo que es actitudinal. Y creo que acá estamos en el punto que nosotros tenemos dos cosas que mostrar. Una, con nuestra apariencia, nuestro compromiso y demás, pero la parte actitudinal en nuestras acciones es ejemplificadora. Pasa con las normas de compliance. Uno tiene un montón de normas para saber cómo comportarse, pero realmente hay pocos que las leen. Entonces, ¿por qué hay gente que hace las cosas bien? Porque tiene valores. Entonces, cualquier trabajo, en cualquier lugar que esté, va a hacer las cosas bien. Entonces, creo que con todo lo que nos ofrece ser una mujer y trabajar en consecuencia para lograr un mundo más justo, porque habla de justicia social, un mundo más equitativo, un mundo con menos dolor. Cuando hacemos las reestructuraciones o un cierre de fábrica, me preguntan, ¿y cómo lo haces? Y yo siempre digo, si con una estrategia de comunicación una persona sufre menos, ya hay un objetivo logrado. Entonces, también, creo que eso lo tenemos que entender. Que no podemos arreglar el mundo, pero sí transformar realidades. Alé, perdón que te interrumpa, si me dejas meter una pregunta, porque pensando en lo que nos estás compartiendo con esa energía, como yo decía al principio, y además mezclando tu experiencia personal y cada episodio que me imagino que recordar, ¿no? Volver a pasar por el corazón cada uno de esos momentos es como, bueno, a mí se me pone la piel de gallina, pero me parece que hay tres conceptos claves que vos anunciabas recién, que además yo encuentro mucha similitud con, bueno, tenemos aquí Laura, Belén, expertos en triple impacto, que es esto de pensar las empresas, pensar en los negocios desde esta dimensión, ¿no? Desde la dimensión del negocio, desde la dimensión de las personas y la dimensión de los sociales. Y vos recién anunciabas las, así decirlo, las tres inteligencias, ¿no? Esta inteligencia artificial que hoy de alguna manera definiría el contexto en el que estamos, la sociedad, la información, la importancia que tiene el conocimiento de la información, incluso para hacer negocios, la inteligencia emocional, o sea, la dimensión que hoy más que nunca cobra las personas, la sensibilidad de las personas, el sentido, el propósito, el bienestar que las personas tienen que tener y esta inteligencia colectiva, ¿no? De pensar, de pensar en el otro, de pensar más allá del aquí y el ahora, de pensar una dimensión de trascendencia cuando pensamos en lo social. Ahora, estas tres inteligencias, ustedes que además desde la consultoría les toca, si me permiten el término, hurgar un poco el patio o de adentro del patio interior de cada una de las organizaciones con las que trabajan. ¿Cuáles son, para vos, las dificultades o las barreras que hoy se encuentran las organizaciones, que se encuentran los emprendedores y que además se encuentran en particular las mujeres para desarrollar estos tres tipos de inteligencias tan necesarias? Sí. Bueno, la inteligencia social, o sea, que no puede haber ninguna institución que esté exenta de su compromiso con la comunidad que forma parte. Desde ya. El tema acá, por ejemplo, que tenemos nosotros, tenemos el sector público, el sector privado y tenemos el tercer sector que acá en Argentina hay más de 100.000 ONGs, 35.000 de educación que ocupan lugares vacíos que el sector público dejó de ocupar. Entonces, creo que el comienzo está primero entre el diálogo intersectorial, sector privado, sector público y el tercer sector. En el tercer sector hay instituciones maravillosas y yo creo que también acá intervino otro factor. La falta de legitimidad de las instituciones, yo siempre digo, casi todas las instituciones son femeninas, la justicia, la salud, la moneda y demás. Entonces yo digo, las mujeres tenemos eso de parir. Entonces parimos ideas, parimos esto y todo. Ojalá que las instituciones pudieran parir lindas cosas porque la verdad que están tan deterioradas que realmente necesitamos legitimarlas. Y en un país donde no hay legitimidad en las instituciones públicas, es muy difícil trabajar por la legitimación de las otras instituciones. Entonces yo creo que el trabajo arduo, estaban hablando de porcentajes de compras en el sector público, las mujeres que llegan y demás. Acá hay una fundación que es Flor, que la maneja Andrea Globo-Copatel, que trabaja con mujeres para que puedan acceder por las competencias que puedan adquirir a cargos directivos. En el G20 yo trabajé en Women 20 y uno de los puntos que en América Latina sucede mucho, las mujeres que dejaban de trabajar al casarse ni siquiera o al tener un niño. Entonces hay empresas que han hecho un programa muy muy bueno que tiene que ver con que si renuncia lo mismo la tienen tercerizada con un proyecto. Luego, porque se comprobó que el promedio de niños que pueden tener son dos y en siete años estarían los dos en escolaridad. Entonces lo tienen primero con un proyecto los primeros años de vida luego partan y cuando los niños van a la escuela ya incorporarla de nuevo porque el costo de la empresa con todo lo que invirtió en esa persona para que deje su trabajo también es altísimo. Entonces estos programas de balance entre lo personal y lo profesional también ayudan para que las mujeres permanezcan y hagan su plan de carrera para poder llegar a una parte directiva. Otra de las cosas es que cuando el mentor siempre es una mujer de una mujer no se producen los mismos resultados que cuando el mentor es hombre. Entonces estamos trabajando para que los directores mentoreen las mujeres gerentes. Entonces cuando un director está mentoreando una mujer gerente es probable que él la sugiera para el puesto de director. Es muy difícil. También gerentes con mandos medios. Estamos tratando de cruzar las mentorías. Que una mujer gerente mentoree un varón porque así se logra la equidad. Después tenemos otro término que nosotros decimos potenciando la mixidad. Nosotros necesitamos mezclarnos. Naturalmente como dice somos un 50%. Entonces ni todas mujeres ni todos hombres trabajemos juntos y la forma de trabajar juntos es comenzar en las escuelas en las universidades y demás con la equidad. Hay campañas muy buenas pero necesitamos más tiempo para internalizar porque al mismo tiempo que hay tantos movimientos femeninos y tanta fuerza estamos obteniendo un efecto boomerang con un montón de indicadores que hace que los hombres estén reticentes o cosas que pasan a mí me pasó con un vicepresidente de una asociación industrial muy grande que me acerco a saludarlo y me dice no te acerques tanto a ver si me denuncias yo me quedé dura porque hace 30 años que lo conozco entonces yo creo que tenemos que ser muy claros en los mensajes explicar muy bien y mantener como yo siempre digo el respeto para ser respetada si uno quiere que el feedback sea el mismo lo tiene que hacer así con respecto a la inteligencia social yo asumo que no podemos vivir sin este tipo de inteligencia porque realmente somos un ser social es lo que tenemos como un tesoro la sociabilización entonces si estamos en una comunidad donde la empresa es fuente de empleo donde nosotros tenemos nuestro club o iglesia o lugares de referencia ¿por qué no podemos hablar en una reunión de lo que significa ser mujer B? esa es la multiplicación somos agentes de cambio agentes de transformación hay gente que lo entiende porque maneja nuestros mismos códigos y se puede decodificar al instante aquellos que no manejan los mismos códigos tenemos que buscar una forma simple de explicar cómo puede llegar a contribuir entonces explicarle lo que son los recursos naturales explicarle el daño del planeta por ejemplo el mar la alimentación la pesca todo lo que nos da el océano impresionante ¿qué hacemos nosotros? le tiramos plástico entonces ¿cómo podemos hacer? con cosas simples entonces trabajamos en el medio ambiente trabajamos cuidando el planeta entonces creo que cada uno desde su lugar tiene responsabilidades distintas pero uno va siendo cuadro de reemplazo uno es un elemento una transición en una cadena por eso es tan necesario que no solo deleguemos sino que nuestro discurso lo vayamos trasladando a otros agentes multiplicadores porque uno no es eterno uno es mortal el hombre sabe que es mortal y frente a esa mortalidad en cambio de temer al fin tiene que construir para dejar legado eso es el gran desafío el legado que vamos a dejar ¿cómo vamos a ser recordados? pero no importa que tengamos un título un oficio o lo que fuera por haber hecho una huerta por haber cuidado el agua por haber enseñado a nuestros hijos ¿qué es lo que deberíamos hacer? la tarea de la educación la educación les recomiendo un documental que se llama Grey Matters que habla sobre lo que es la estimulación temprana de los niños y la nutrición ¿cómo repercuten adultos con capacidad de decidir? entonces esto es por una fundación que se llama Génesis y la verdad que hace todo el estudio de esta estimulación de desarrollo precoz infantil en bolsones de pobreza de Latinoamérica y ahí interviene desde un premio Nobel inglés donde da un testimonio si sobre los países supieran lo valioso que es cuidar esto sería la acción que más cotizaría alto en la bolsa y luego profesionales de neurociencia y demás entonces ¿estamos preocupados o nos vamos a ocupar? porque hay mucho mucho discurso pero lo bajemos a acciones empecemos por lo cotidiano y ahí vamos multiplicando yo siempre digo no piensen en cosas grandilocuentes vayan pensando en pasos ¿qué puedo hacer desde mi lugar? transformador entonces voy sumando entonces es como lo que hace un líder el líder hace ver lo valioso que tiene cada persona que la rodea y cómo puede contribuir a esto que elegimos en FAME empezó todas eran de economía y finanzas todas las mujeres que ahí intervenían mujeres fuertes que lideraban empresas y demás y en este momento tenemos una versatilidad de roles porque hay emprendedoras que son terriblemente valiosas y terriblemente ejecutivas otro tema que les doy a todas aquellas mujeres que tienen participación en empresas familiares por favor si son miembros del directorio no sean sellos de goma no pongan su firma sin leer porque si una mujer lee es un acto que quiere saber que está firmando entonces sobre todas las pymes familiares esto es importante entonces siempre digo la pymes familiar la ONG ¿cómo se gestiona? igual que una grande las herramientas de gestión son iguales entonces nosotros como mujeres no importa donde estemos en cualquier lugar podemos transformar y podemos hacer esos negocios mejor brillante brillante Ale me quedo ahí con una cuestión respecto a una apelación tuya constante a como una nueva sensibilidad y eso es un atributo por así decirlo que siempre se le ha destacado a las mujeres sin embargo no podemos desconocer que también vivimos una vida cada vez más digamos para lo bueno y para lo malo más virtualizada más embuida con la tecnología pregunta obligada como experta de comunicación es cómo compatibilizar esto la necesidad de una reconexión de una apelación de vuelta a los sentidos de una sensibilidad frente a lo que nos pasa lo cotidiano lo pequeño pero a su vez saber y tener la inteligencia social colectiva pero también emocional para poner los límites que la tecnología necesita en cuanto a nuestras relaciones ¿qué reflexión nos puedes dar? no parece pero ya nos van quedando los últimos minutos es que cuando uno está en buena compañía se pasa así mira yo me puse yo siempre hago cosas así que las comparto porque a mí me sirven al final del día uno tiene que hacer un countdown o sea contar al revés de 10 a 1 y buscar cosas en el día que fueron buenas para uno desde un buen café con un olor a tostadas el ver que floreció una flor o una plantita que plantamos el logro que por ejemplo fuiste elegido profesor en la Universidad de Málaga cosas que nos hicieron felices ese día y eso lo hacemos antes de dormir porque entonces ya generamos una energía que nos dispone de otra forma que si nos acostamos agobiados del problema porque realmente todo el mundo tiene problemas pero esos ejercicios nos ayudan a liberarnos de angustia esa decía ponga la espalda derecha es la posición de yoga abrir la espalda entonces frente a la alto grado de conectividad yo me hice un propósito que era gestionar momentos de encuentro con esas personas que quiero cocinarles la cocina es un elemento muy terapéutico porque conecta todos los sentidos olemos miramos los colores tocamos las texturas y demás entonces creo que esa recuperación de invitar a la casa en época también de reducción de presupuestos y demás buscar cosas que nos ayuden a solfear la diversidad y a transitar esta crisis que estamos siempre inmersos y sobre todo mantener los valores entonces que si tenemos en Spanembox hablando como habla que nuestra voz sea escuchada que sea escuchada y claramente escuchada porque se requiere coraje para tomar posturas y eso es lo que yo siempre digo con respeto decir las cosas en las que uno cree porque las tomas de decisiones son necesarias y se requiere coraje para ello uno toma riesgos toma riesgos con cada decisión que toma pero también se tiene que hacer cargo de las consecuencias que eso genera entonces es un mundo donde se marca mucho todo lo individual incluso hablamos de marca personal entonces que todo eso que coexiste no nos hagas olvidar del otro pueden ir en caminos paralelos pero siempre les recomiendo voy a tener una mejor marca personal si me ocupo de los demás es difícil tener una gran marca personal siendo egoísta entonces la solidaridad como nosotros decimos ayudar a quienes ayudan es el compromiso que este mundo necesita entonces la articulación de un montón de ONGs que hacen lo mismo y no ser la estatua de bronce para el fundador que se le ocurrió fundar esa ONG es lo que necesitamos culturas millonarias como China lo entienden más porque tienen tantos años tantos años en un mil y pico de años que ellos se ven como una transición no es la cultura occidental y menos la de América porque somos muy recién nacidos para culturas como la de China ahora está muy en auge todo lo del coronavirus lo que ha afectado todas las economías creo que la virtualidad en un caso como el coronavirus podemos seguir haciendo cosas y podemos seguir conectados y a lo mejor tenemos que mientras se detenga la pandemia permanecer entonces la virtualidad la conectividad todo eso son herramientas que si son usadas constructivamente ayudan a la humanidad y yo no dudo que mujeres ven que las instituciones que cada uno forma las universidades el compromiso enorme que tiene para la educación de los alumnos en valores porque son los futuros profesionales entonces creo que hay un replanteo a nivel sociedad de todas las sociedades donde hay que barajar y dar de nuevo porque un Lehman Brothers fue la palabra que escuchamos pero no fue muy distinta a toda la conducta de un montón entonces creo que esto o un Enron en su momento lo que fuera esa es la punta del iceberg pero por ejemplo nosotros nos rodeamos de compliance pero la corrupción sigue siendo un problema transversal a la región en España también en Italia también y bueno los países nórdicos lo tienen mejor culturalmente entonces creo que la ética se enseña a través del ejemplo y de la coherencia en inglés es muy fácil walk the talk es eso caminemos lo que hablamos y esa es nada más hacer las cosas bien es el camino que nos conduce a la felicidad o a tener momentos felices creo que cada uno al final del día que hace el balance del día dice bueno este día valió la pena y casi siempre cuando el día tiene otro condimento es porque dimos más de lo que recibimos bueno brillante la verdad que cuando uno piensa sobre ética y la importancia y el peso que tiene ese concepto en nuestra vida y te escuchaba al principio antes de que comenzara el webinar y decía que fácil que es hablar de ética porque es hablar de hacer las cosas bien ¿no? es hablar de humanizar la vida cotidiana de pensar en los pequeños en los pequeños detalles la verdad que has hecho un recorrido maravilloso una capacidad de conexión increíble de temas por citar algunos porque si pueden surgir alguna pregunta me gustó lo de la broncemia hablabas del bronce ¿no? pero hay hay un médico cordobés argentino que ha hablado de esa enfermedad ¿no? de la broncemia ¿no? de la necesidad que tenemos de que en el patio él ha hablado de los médicos pero que en el patio del hospital esté nuestro nuestro monumento de bronce ¿no? y no de de dejar realmente un legado más allá de eso ¿no? empezaste hablando de la inclusión financiera como una una instancia de legitimidad de las mujeres de esa lucha por la por la brecha zaradear de convertirse en mujer ¿no? de no simplemente plantearlo desde el ser natural sino de plantarse ¿no? y por ahí ejemplos como decía lo del sello de goma ¿no? lleno de estas figuras metafóricas de realmente leer y ser además responsable de los actos en todo sentido ¿no? la importancia de la comunicación interna de la cultura colaborativa de la marca personal de la experiencia personal ¿no? las tres inteligencias hablaste de las tres inteligencias de la inteligencia artificial de la inteligencia del conocimiento aplicado a los negocios a la actividad de la inteligencia emocional pensada desde las personas desde el rol desde la reivindicación de las personas y de la inteligencia social ¿no? la inteligencia colectiva la que piensa más allá de una reminiscencia a los sentidos a un aprendizaje de lo cotidiano de un diálogo intersectorial me parece que ese es uno de los objetivos que Mujeres B tanto promueve ¿no? buscar alianzas estratégicas que nos permitan quizás con pequeñas cosas cambiar convertirse bueno creo que no que no me quedan seguramente muchísimas cosas lo de las instituciones femeninas también me pareció una metáfora preciosa para pensar que la cuestión de género está mucho más instalada de lo que uno cree y que tenemos que reivindicar y que tenemos que potenciar mucho más ese rasgo femenino que tiene nuestro contexto bueno por mi parte agradecerte por este rato compartido agradecerles a Mujeres B que nos den esta posibilidad al Consejo Profesional y a la Global Alliance para lograr una sinergia entre esta actividad y esta otra que organizan a nivel mundial y no sé si hay alguna alguna pregunta Laura ya te veo nuevamente para que nos ayudes quiero terminar con una cosita así esta boteza me la compré en el aeropuerto de Adolfo Suárez Barajas el año pasado en mayo entonces la tengo desde ahí y por ejemplo cuando uno pone botecitas en la heladera no las tiene que poner con agua las tiene que poner vacías para que se enfríen y ponerle luego el agua entonces así cuidamos el planeta con pequeñas cosas pero si todos hiciéramos eso seguiríamos subiendo Muchísimas gracias realmente Alejandra y Alejandro realmente súper interesante pero me encantaría que los dos den unas palabras finales en el cual nos cuentan un poco si el mundo estaría una varita mágica cuáles son las cosas que sugerirían a las la red de mujeres ¿qué es lo que creen que son los tres puntos más importantes que mujeres pueden avanzar con respecto a la ética y qué actividades pueden lograr especialmente latinoamerica no estaba pensado mira a mí me encantaría porque siempre pienso con los los psicodiagnósticos que se hace a cualquier persona que va a ingresar a una empresa que hasta el niño que hace los mandados o el cadete o el niño le hacen un ambiental y un psicodiagnóstico y para todos los que nos dirigen en el país no tenemos psicodiagnóstico entonces realmente tenemos una clase dirigente a veces que están unos términos que creo que son como hasta patológicos psicológicamente entonces siempre pienso ¿por qué nos piden tanto en tantos lados y nosotros como ciudadanos pedimos tampoco a quienes nos dirigen me encantaría tener una varita mágica y pasar por el parlamento el senado los diputados y que todos tuvieran competencias porque se puede medir creo que también psicológicamente la honestidad entonces me encantaría eso honesto yo tengo una regla que uso que es un reseteo son tres palabritas que es reconocer saber y transformar me parece que necesitamos activar nuevamente los sentidos y pensar y repensarnos en el contexto inmediato en el que estamos reconocernos tenemos que aplicar todo el conocimiento toda la sabiduría que hay para encontrar las mejores soluciones y no tenemos que dejar de experimentar de experimentar este mundo en beta de intentar cambiar pequeñas cositas de transformarlo positivamente me parece que es solo más coherente y ético que encuentro en mi día a día y si tuviese la varita mágica haría eso trataría de que todos nos pongamos en ese modo de reseteo muchísimas gracias realmente no sé si Alejandra querés agregar algo más no no básicamente yo creo que como mujeres ven nuestro objetivo es realmente atraer acciones concretas o tomar acciones concretas y medibles que después en un año se pueden catalogar porque si todas hacemos acciones concretas medibles que se juntan realmente en un documento o en acciones escalables vamos a lograr muchísimos cambios que si cada uno se queda en su cuerpo miundo y por eso mujeres ve el objetivo entonces les pido a todos los que están en la línea si se toman un pedazo de papel con todo lo que escucharon hoy con la inspiración de Alejandra y Alejandro ¿qué harían hoy en los próximos cinco minutos para realmente mover acciones? porque uno cuando escucha charlas inspiradoras dice wow que bueno pero hay que tomar acción enseguida en el momento es decir escribir ok voy a hacer esto y hacerlo enseguida mandar el texto invitar a otra persona a una charla o mandar a otra persona que escuche la grabación de esta charla siempre hay que tomar acciones enseguida entonces con eso quería comunicarles que las próximas las próximos webinars que tenemos son muy interesantes la semana que viene tenemos uno en inglés que es Women Leadership Business with Purpose con Fleur Hein y después en marzo 17 es en inglés también Benefit Corporation the Impact in Our Economy and in Society que es por William o Will Clark que es el que empezó todo este movimiento de Benefit Corporations en Estados Unidos que ahora hay las sociedades que existen en Ecuador en Colombia y en Italia y después tenemos una con Marzo 26 en inglés también The Growing Sustainable Tourism por Daniela Cox que está en la línea una increíble mujer que inspira muchísimo respeto por toda la sustentabilidad que está atrayendo en el tema de la sostenibilidad de turismo después tenemos Marcas de Propósito por Alba Guzmán que es en español y en abril 30 Nonflict The Art of Everyday que es una es una metodología muy simple pero muy efectiva que se han ya entrenado más de 200.000 personas en el mundo y creemos que a través de la escucha activa que mencionó Alejandra a veces y esta metodología de tres pasos podemos lograr increíbles acciones de colaboración porque colaborando es como vamos a llegar a muchas acciones Con respecto a la primera charla que dijiste dijiste una palabra bueno que me encantó el purpose porque creo que nosotros cada uno tiene un propósito en la vida entonces creo que es muy bueno para reflexionar cuál es mi propósito entonces porque el propósito es la inspiración del aspiracional entonces si tenemos propósito vamos a llegar a cumplir los objetivos inspirados bueno mi propósito hace muchos años es inspirar a gente y actualizar lo que lo que es usar business as a force for good que usar el comercio como un bien común y creo que a través de Mujeres B lo estoy logrando porque es algo que me apasiona muchísimo así así Gracias.